Entre 20 y 25 vendedores ambulantes nuevos han aparecido en diferentes puntos de la zona centro de Ciudad Victoria en el último mes. Esto, a pesar de que desde 1994 se encuentra prohibida la expedición de permisos para el comercio informal en el centro histórico, además de las restricciones sanitarias por la COVID-19. Queremos ver y queremos saber qué pasa con nuevos permisos que están apareciendo. Hay muchas irregularidades en ese aspecto o no sabemos si andan o más porque se meten a vender o si vienen con permisos del ayuntamiento. Entonces queremos ver eso porque no es justo que nosotros estamos todo el año aquí aguantando todos los tipos de inclemencias y con esto lo de la pandemia y bien otras personas y que se quieran instalar, pues no se van. Nosotros hemos batallado mucho para conseguir un permiso y otros bienes de buenas a primeras quieran encontrar un espacio. Entonces sí creo que no es justo y las autoridades no deben de permitirlo. Me comentaba hace rato que habían llegado dos carretones nuevos al primer cuadro, al área del mercado. Me comentaban los compañeros. Yo hago las... yo voy, soy el intermediario, soy el representante de ellos. Compañero viene y me dice, ¿sabes qué? Hay dos cartones aparecieron en el... por el área del 6 y vamos a ir a verlo. Entonces lo que queremos saber es qué pasó con esos permisos. Ya estaban o son nuevos o por qué se están dando nuevos permisos. Con lo cual que no está permitido. Hay un reglamento en la vía pública que dice que no se debe de dar más permisos. ¿Desde qué año ya no se permiten nuevos permisos? Esos nuevos permisos que ya no se deben de permitir, ya no se deben de haber dado desde el año 94 para la fecha. Está vigente, es un reglamento en la vía pública que fue hablado por el Congreso del Estado y el Ayuntamiento y lo que es el Cabildo se tornó al Congreso y fue avalado. Y de ahí para acá no se debe de haber dado ningún permiso más del 94 para acá. Y es lo que nosotros queremos, que ya no se dé más permisos porque pues de por sí ya estamos bien saturados y ya no queremos que se dé más permisos. ¿Aquí la petición sería entonces que se les reubique fuera del primer cuadro de esta conversión? Sí, exactamente. Nosotros no pedimos que no se les deje de trabajar, que se les deje de trabajar, pero siempre y cuando que sea en otra parte donde no afectan a los compañeros. Porque si bien se nos pone a un lado, pues obviamente se nos va a afectar. Entonces lo que no queremos que afecten a los compañeros que ya tienen muchos años. Entonces lo que nosotros pedimos es que se les deje un lugar, que se les asigne un lugar donde no afecte a nuestros compañeros. Informó para el Mañana de Reynosa desde Ciudad Victoria, Alejandro Echertea.